Cambiamos de frente y hablamos de la final de la Copa Águila de Fútbol que tiene en su octava edición al Junior de Barranquilla como campeón. Tercera vez en la historia que el equipo currambero da la vuelta olímpica en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Además, Alexis Mendoza entró en la historia del cuadro barranquillero a ser el primer costeño de la ciudad de Barranquilla que gana como técnico y como jugador un título con la escuadra rojiblanca. En un marco rojiblanco en el Campín salieron a disputar el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia Independiente Santa Fe y el Junior de Barranquilla. Un partido que comenzó con un gol tempranero de Luis Manuel Seijas que hizo ilusionar a la hinchada capitalina pero que a la postre terminaría en tristezas. Yo creo que la gente contenta por lo que se hizo en esta Copa. No era fácil, los rivales que nos tocó, no era fácil pasarlo y gracias a Dios lo hicimos. Ahora, mandarle saludos también a la gente de Barranquilla, a mi tío pibe que de pronto está viendo el partido y mandarle muchos saludos a ellos también. 90 minutos en Bogotá donde el cuadro tiburón culminó el trabajo que había comenzado en Barranquilla. Luego del gol, Junior comenzó a manejar los tiempos del partido. Un Santa Fe sin profundidad pero jugado al ataque hizo que el equipo del Atlántico asustara el arco de Robinson Zapata en las contras. Tuvimos opciones, yo creo que vos me lo decís por la opción que tuvimos de Vladimir al Búfalo que por ahí, si es en otro estadio, en otra cancha, gol del Búfalo, pero pasó muy rápido la pelota, no la midió bien. Pero creo que el equipo hizo un gran ordenamiento y eso nos llevó para que consiguieramos el título. Marcador global, 2 a 1 a favor del Junior que se convirtió en el campeón de la Copa Colombiana de la temporada 2015. No, la alegría, igual que sienten todos los barranquilleros porque este equipo todos lo queremos con el árbol, es una pasión y obtener un título creo que todos lo merecemos por lo que se ha dado. Los que siempre han estado ahí, que lo disfruten, toda Barranquilla que lo disfruten. Ahora, el equipo tiburón a pensar en los cuadrangulares finales y Santa Fe este domingo tiene una cita con la clasificación a los playoff cuando enfrente a su eterno rival Millonarios por la última fecha de la Liga Nacional.